hola qué tal cómo están niños y niñas sean todos y todas bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales y vamos a continuar trabajando con el tema ambiente rural y urbano comencemos como siempre es un placer saludarles mi nombre es rigoberto castillo asimismo no olviden seguir practicando todas las medidas de bioseguridad como utilizar la mascarilla respetar un distanciamiento evitar el contacto físico asimismo evitar tocarnos la cara bueno vamos entonces a empezar con el tema ambiente rural y urbano este tema lo hemos venido trabajando en las clases anteriores para todos ustedes niños y niñas de primer grado así que vamos a hacer un pequeño repaso a ver niños díganme que observan en la imagen muy bien ahí tenemos una pequeña casita de madera y tenemos bastante montañas y tenemos bastante ambiente natural entonces por eso es la pregunta qué es el ambiente rural a qué nos referimos cuando un ambiente es rural exacto nos referimos al campo así como está aquí ustedes observan no tenemos muchos edificios realmente no hay sólo tenemos una casita por aquí no tenemos carreteras pavimentadas ni electricidad ni fábricas ni otros de los elementos que encontramos en la ciudad entonces este es un ambiente rural es decir el campo y vamos a ver un poquito acerca de las las actividades que realizan las actividades que realizan las personas que viven en el campo ahí tenemos miren algunos ejemplos y dice la pregunta recuerdan qué actividades se realizan en el ambiente rural correcto ahí están miren tenemos unas imágenes que nos recuerdan estas personas están pescando ahí tenemos una persona que está trabajando con madera tenemos aquí una vaca y esta persona y esta persona está está revisando su cultivo verdad entonces estas son algunas de las actividades que se realizan en el ambiente rural pero vamos a ver unos ejemplos más claros a ver ahí tenemos este personaje lo miran ahí con camisa de color amarillo su pantalón azul usa su bota y aquí tiene una herramienta es una pala a ver niños este señor a qué creen ustedes que se dedica muy bien él se dedica al cultivo del maíz por eso aquí está miren su milpa y ya están ahí los elotes ya listos para ser cosechados y ser vendidos en el mercado para hacer las tortillas que nos comemos a diario entonces a él le decimos que es un agricultor por eso él se dedica miren aquí está la palabra agricultura él es un agricultor porque trabaja en él en la siembra de pueden ser frutas pueden ser verduras en este caso él se dedica a la siembra del maíz es un grano básico en la comida de los hondureños y aquí tenemos dos personas y tenemos una vaca que está por acá la ven ellos están ordeñando la vaca muy bien y ahí está miren con la leche y ya la están alistando para irla a procesar puede ser que vendan la leche o puede ser que hagan tequila o queso o algo otro derivado de la leche entonces esta gente se dedica a la ganadería es decir trabajan con el ganado en este caso con con vacas y son productores de leche son de las actividades que se realizan en el campo aquí tenemos otro ejemplo aquí tenemos miren este amigo está a la par de una puede ser una laguna quizás es un río y miren él está está haciendo ahí con esta herramienta con esa caña de pescar exactamente le está pescando y ahí tiene su balde su recipiente ya con los peces que él ya acaba de pescar y eso lo va a ir a vender del mercado para el consumo entonces este señor se dedica a la pesca también esa es otra actividad que se realiza en algunas zonas no en todos lados sólo donde hay pueden ser lagunas de peces o la gente que vive en la costa cerca del agua bueno aquí tenemos otro amigo que él está ahí con unos troncos de madera y tiene una hacha y él es un leñador él trabaja con la madera recordemos que la madera nos sirve para fabricar muebles silla mesas puertas ventanas se utiliza mucho también en la construcción en los techos recordemos que trabajar con madera es muy es muy delicado porque se tiene que hacer de una forma adecuada porque si no los árboles se van a ir acabando entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado en la explotación forestal se le dice eso entonces él es un leñador que es una actividad que se realiza también en el campo aquí tenemos otra imagen y a ver qué creen ustedes a quién se dedica esta joven que está por acá correcto y es una secretaria ella trabaja en una oficina observan y anda vestida con ropa adecuada para ir a una oficina zapatos tiene ahí su ventana miren tiene su computadora sus papeles allá en el fondo atrás allá de la ventana se observa que ella trabaja en la ciudad ya no trabaja en el campo entonces ese trabajo se realiza mayormente en las zonas urbanas encontramos muchos empleados de oficinas oficinas pueden ser de las empresas privadas o empresas del gobierno oficinas del gobierno entonces hay muchas personas que en este caso como esta secretaria trabajan en oficinas es un empleo de las actividades de zonas urbanas y aquí tenemos otro ejemplo es una fábrica de una fábrica textil o sea trabajan con telas y qué creen ustedes a qué se dedican todas estas personas están acá bueno aquí ellos están confeccionando ropa miren ahí están los materiales que usan están diseñando las telas están con medidas también ellos costuran planchan y ahí tienen sus mantis verdad que les sirven años para ir tallar la ropa entonces puede ser una maquila así como lo hay en las zonas de nuestro país como choloma san pedro sula y donde hay maquila donde se confecciona ropa entonces estas fábricas son empleos de zonas urbanas pero bueno vamos a aplicar un poco lo aprendido en en este vídeo y en los vídeos anteriores aquí hay varias actividades o varias características que se que son de dos ambientes pueden ser de ambiente rural o de ambiente urbano este es un pequeño repaso porque yo sé que ustedes muchas de estas ya las hemos estudiado tenemos la primera característica dice ahí la número uno viven pocas personas a ver niños donde creen ustedes que viven pocas personas en el ambiente rural o en el ambiente urbano es decir en el campo o en la ciudad muy bien en el campo entonces unimos con una línea esta característica con el ambiente rural tenemos la número dos hay muchas fábricas yo les di un ejemplo en las fábricas donde las encontramos excelente en el ambiente urbano mismo con una línea luego dice la tercera circulan muchos carros donde se encuentran muchos carros en el campo o en la ciudad muy bien eso es se encuentra en la ciudad hay muchos carros autobuses motocicletas las personas se dedican al cultivo y crianza de animales adónde será esto en el campo o en la ciudad en el campo es decir en el ambiente rural luego dice la siguiente las viviendas se encuentran cercanas unas de otras dónde será esto en el ambiente rural en las aldeas de nuestro país como son las casas las están pegaditas todas o quizás será en la ciudad muy bien en la ciudad ahí se encuentran los edificios las viviendas en las colonias las casas están muy pegaditas entonces eso lo encontramos en también el ambiente urbano y luego dice la última viven muchas personas obviamente sin muchas casas hay muchos carros muchas fábricas en las ciudades viven muchas personas entonces ahí unimos el ambiente urbano luego a manera de conclusión tenemos tres conclusiones les vamos a dar una lectura rápida paga mucha atención las actividades que se realizan en el ambiente rural son agricultura la ganadería la pesca y la explotación forestal estas son actividades propias del ambiente rural recordemos que en el ambiente rural viven pocas personas se dedican al cultivo así como a la crianza de animales luego tenemos una tercera conclusión en el ambiente urbano viven muchas personas las viviendas se encuentran cercanas unas de otras y también circulan muchos carros y observamos muchas fábricas centros de trabajo esas son algunas características tanto del ambiente rural como del ambiente urbano bueno el tiempo se nos está terminando niños y niñas que vamos a una pequeña área me van a contestar en su cuaderno dos preguntas tenemos la primera en qué lugar le gustaría vivir en lo urbano o en lo rural es decir en una ciudad o en el campo donde le gustaría vivir a usted miren ahí tenemos una imagen de un campo de una zona rural o de una ciudad miren con bastante casas edificios centros de trabajo que recordemos que son diferentes los lugares de trabajo al trabajo de la zona rural entonces piense usted donde le gustaría vivir y si ya contestó la primera pregunta conteste la segunda porque le gusta ese espacio porque le gustaría vivir ya sea en el campo o en la ciudad bueno tiempo se nos terminó niños y niñas gracias por su atención recuerden que los queremos estudiando en casa hasta la próxima